¡Para! A ver cómo vuelve los pantalones guapagos A ver cómo vuelve los pantalones guapagos ¡Agárrense porque viene el fiel, wey! ¡Una octava montaña! Este va a ser más bueno... En este contexto la subertura ¡Para! 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 Pero como se los hagan la suerte ¡Para! ¡Para ! ¡Suscríbete! 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 quiebra la 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 No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré. No volveré, te juro por Dios que me guía, hoy mi unidad muy rápida, no volveré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!